El puñal Que da mucha prioridad de ataque Más la pasiva que es Muy buena, de ese ítem De mi fortuna, la sanguinaria de Filo Infinito Frente al carry rival que tiene Actualmente un 1-3-2 en su score personal Bailarín Una Doran, esas crevas Berserker Y Filo Infinito, y vamos a ver Cómo se desarrolla La última team fight, ya que no creo que tengan Mucha opción de forzar otra El equipo morado, tiene que ser O ganar esta O se acabó Atención Dime, dime Claro, pues vemos Actualmente a Chogaz junto a Rize, junto a Kailin también, intentando defender Sus últimas torres No sé, el push de parte de Garen Esa mejor tuna que se tira para atrás, se está formando Tranquilamente, podríamos ver El liveo de parte de Leona, al parecer Se tira para atrás, Staric le da Con el stun a Diana Totalmente inútil, ya que No intenta hacer Ningún tipo de engage Ahora tienen las dos torres Es la última opción que tienen Se unen los super súbditos Les quedan dos push Uno por top, uno por bot Se unen los super súbditos Y siguen dañando la torre del equipo rival Al parecer no se van a avalanchar sobre ellos Es Diana quien tira la Q Intenta hacer un poco de Pues de holding, ese Lee Sin con las Qs Reciben el silencio de parte de Chogaz Otro stun de Taric inútil Atención se puede grabar a avalanchar sobre Taric Que recibe el shield de parte de Lee Sin Ahora sí que están presionando muchísimo Atención, atención Se van a avalanchar ese Chogaz, no le tienen que hacer focus a Chogaz Atención, ese Lee Sin que se une Sigue recibiendo daño de todo el equipo rival Por el ulti de mi fortuna Que sigue recibiendo el focus de parte del equipo rival Atención, que podría morir a esa Leona Muerer a manos de Kailin Diana termina con la muerte de Rize Doble, doble, doble muerte de parte de ese Kailin Que podría sumarse otro kill Va a morir a manos de Diana Muy buena parte de Diana Son de tres contrabosses Chogaz con Taric frente a Garen Garen se va a sonar con otra muerte Atención, Garen, chal, con la muerte de Taric Y eso hace que termine la partida Por lo cual Los ganadores Creo que es Presence of Links en el equipo azul El sistema imedito 希望 que es decir en Juiz Los ganadores Escura Dijo El sistema imedito Suscríbete El sistema imedito el sistema E el sistema Dow Es Es Per angry Es Solo